En una jornada que involucró a docentes, estudiantes y comunidad universitaria de la Universidad Industrial de Santander en las ciudades de Barbosa, Barranca Bermeja, Málaga y Socorro, la Vicerrectoría de Investigaciones y Extensión del Alma Mater adelantó la socialización del programa WIS Ingenium. La idea es promover la integración entre disciplinas, planteando especie de desafíos o de retos alrededor de temas muy concretos y promover algún tipo de incentivos económicos, de manera que los estudiantes se sientan motivados a participar y de esta manera articular el trabajo entre diferentes disciplinas, como les decía, y plantear eventualmente soluciones ingeniosas o innovadoras a ciertas problemáticas muy particulares. El programa WIS Ingenium como iniciativa busca brindar oportunidades de participación con ideas y retos innovadores que promuevan la construcción, aplicación del conocimiento, por lo cual la integración de los estudiantes de las sedes regionales es muy importante. De ampliar la cobertura y darle más posibilidad de participación a las sedes, ampliando a todos los niveles de formación. En las sedes tenemos en algunos casos niveles de formación que solo llegan hasta cuarto semestre y de esta manera el programa busca vincularlos a todos ellos en ese sentido. Estudiantes activos de pregrado en las modalidades presencial, a distancia y virtual de las diferentes sedes de la WIS podrán participar conformando equipos de mínimo dos escuelas. En este sentido el rector de la Universidad Industrial de Santander, doctor Jaime Alberto Camacho Pico, destacó el impacto de la iniciativa lanzada oficialmente en la conmemoración de los 62 años del Alma Mater. Es una iniciativa que pretende a través del trabajo interdisciplinario, mínimo estudiantes de dos unidades académicas, promover ideas innovadoras que atiendan a la solución de problemas industriales o empresariales concretos. Reformulado de la estrategia Trabajos de Grado Promisorios, WIS Ingenium se proyecta como una estrategia fundamental para desde la academia promover la creatividad, la inventiva y el espíritu innovador de los estudiantes. ¡Gracias!